La YouTube española Noemi García, del canal Familia Caramelucci, anunció a través de un vídeo que está embarazada de su segundo hijo, el primero con su marido franciaro. Noemi, que ya es madre de Elaya, de una antigua relación, confirmó que tiene cinco semanas de embarazo, y solo descubrió su estado, esta semana al regresar de unas vacaciones en la Riviera Maya, en México. En su Twitter ella escribió, estamos muy felices de recibir tantos mensajes de amor por vuestra parte. Este bebé va a ser muy querido que felicidad. Su canal de blogs cuenta con 404 mil suscriptores. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en la siguiente noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.